Siempre jugaron sucio con su corazón Siempre jugaron sucio con su corazón Nadie la toma en serio y por dentro murió Ya no siente nada, la vida le está bien amarga Dice que nada le trae felicidad Ningún bobo la vuelve a enamorar Ya no siente nada, la vida le está bien amarga Dice que nada le trae felicidad Ningún bobo la vuelve a enamorar Ahora es fría como hielo Me derrito cuando la veo Siempre jugaron sucio con su corazón Nadie la toma en serio y por dentro murió Ya no siente nada, la vida le está bien amarga Dice que nada le trae felicidad Ningún bobo la vuelve a enamorar Ya no siente nada, la vida le está bien amarga Ha pasado tantas cosas que nadie ha pasado Y a pesar de todo nunca se ha doblado Ella sigue pa'lante sin retroceder Al final del día un nuevo amanecer Siempre viste de negro porque vive el luto Su inocencia nunca la disfruto Su alma merece un tributo De tanta mala que la destruyó Siempre jugaron sucio con su corazón Nadie la toma en serio y por dentro murió Ya no siente nada, la vida le está bien amarga Dice que nada le trae felicidad Ningún bobo la vuelve a enamorar Ya no siente nada, la vida le está bien amarga Entre el amor y el odio siempre hubo un duelo Por caminos sin salidas ya no se desveló Pa' subirse la autoestima se alisa el pelo Ya no se reconoce delante del espejo Ahora es una malvada La vida le sabía nada En su vida nadie manda Con alcohol sus penas mata En el sexo busca felicidad Con el amor no lo pudo encontrar Por lealtad perdió su libertad Porque nadie la supo valorar De ella misma se volvió a enamorar Nunca nadie la pudo superar Oh, oh, yeah, 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 yeah Dice que nada le trae felicidad Ningún bobo la vuelve a enamorar Ya no siente nada La vida le está bien amarga Dice que nada le trae felicidad Ningún bobo la vuelve a enamorar Ahora es fría como hielo Me derrito cuando la veo Siempre jugaron sucio con su corazón Nadie la toma en serio y por dentro murió Ya no siente nada La vida le sabe amargar Dice que nada le trae felicidad Ningún bobo la vuelve a enamorar Ya no siente nada La vida le sabe amargar Ya no siente nada Ya no siente nada Ya no siente nada Ya no siente nada Gracias por ver el video.